En el caso de los balnearios estaban abiertos a un 25% en naranja y pasan a un 50% en amarillo. En hoteles estaban a un 25%, pasan a un 50% también, los espas a 60%, los jardines de eventos a 50%. Cabe señalar que esto es muy importante porque va a reactivar la economía de una manera fundamental en el sector turístico, ya que los jardines de bodas representan el producto turístico más importante del Estado.